Ay, ay, ya si ya no, ya no, hijo Ya si por eso también dejaste de hacer el pinche baile del cuellito Ya, cuello, espalda, tanto están haciendo Ya le voy a cambiar el intro porque me están diciendo Falcone, tenía yo todo volumen en mi teléfono celular, casi me rompes un tempan Y muchos me están diciendo, oye Falcone, ¿por qué sobreactúas todo? ¿Por qué eres así? ¿Por qué no hablas normal como todos? Esta es mi esencia, esto es lo que soy en Youtube, y aquí sale Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a contar cómo me salió un callo en el dedo gordo Fue una aventura muy bonita, el callo gordo, me salió otro dedo en ese callo O quieren que sea majestuoso, ya me salió un callo en el dedo Lo que hice fue cortarme el dedo No quería, se calló Este y otros videos que han sido subidos a Estudio Falcone Son creados por un personaje profesional Un actor de las redes sociales Así que el día de hoy te traigo un video muy interesante Porque a mí me mandan cositas así de que Se están acercando algunas empresas y me dicen Falcone, estaría chido que sacaras esto en tu video Y te regalan el producto Ese es un intercambio amigos, es así como negocio, así lo hacían los aztecas, ahí en los mercados Cambiaban tomate por pepino Así que la empresa BAT19 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 Que usted se convenza de llevar este producto Este producto es una pulsera automática La tecnología ya llegó a nosotros BAT19 me mandó, claro, una cajita muy interesante Así que Claro, como siempre mandándome kilos de cosas bien bonitas Así hermosas, chulas Así que bienvenidos a esta nueva ficción que se llama Productos curiosamente impresionantes No, pues vamos a ver que nos mandó el BAT19 Lo primero que encontraremos es el Crossword Puzzle Mug Bueno, una taza que pues este, pues crucigramas A la orilla Mira usted nomás, que cosa, que hermoso Pero que preciosidad para todos aquellos que están aburridos en su trabajo, ¿verdad? Se ponen a hacer ahí su crucigrama A la hora del cafecito ahí con los chicos Comando tu café con pan, tu lechita, tu capuchino Crossword Puzzle Mug Nada más observa Esta genialidad Esto que es a lo que tú no habías visto observado Hazlo girar Y la gravedad hará el resto creando un espectáculo Hipnotizante De luces Y sonido Podemos observar esto que se llama Leuler Diggs Ahí dice Leuler Diggs Seguramente tú no sabes de qué se trata todo esto, ¿verdad? Por eso vamos a abrirlo y Es una base brillosa, mira, bonita, hermosa Este producto trae un imán Algo muy bonito que podrás ver la función En el momento de que veas la función del Leuler Diggs Con estas cosas brillositas Y, por favor, se trata desde que me preeme Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Me mandaron algo que nunca creí que me causara tanta ternura Este oso, me lo mandaron Es el más tierno que he visto en toda mi vida ¿Se lo darías a tu novia? ¿A tu mamá? ¿O a la persona que quieres conquistar? Observa su rostro Es tan angelical Tan hermoso Triste Ganas de abrazarlo, Dan ¿Quieres saber más de él? Lo vas a ver a continuación Hola, Falcone ¿Me llevarías un abrazo? ¡Qué lindo! Esto es el Feel Flux Skills Set Dos cosas de aluminio Una bola Vamos a contar cuántos segundos tarda la bola en caer Uno Ahora veamos con esto Y contamos Uno Ya Uno, dos, tres Uno, uno, dos, tres Este tubo permite que se rompa la gravedad y tarde más en llegar Observa esto ¡Gracias! 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 Feel Flux Skills Set Es en este momento donde tus pelos se erizarán Porque podrás ver a continuación La pistola más genial del mundo Sí, cuando éramos niños nos gustaban las pistolas de dardos, de agua Y nos gustaba echar guerritas Así que te presento a continuación La pistola De bombones ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Porque de verdad hay otras cosas que... Hay cosas de comida, hay cosas de... Salsas picantes o mal... ¡Ah! En momentos que comenté acá abajo me retocen mis... ¡Bulgas! Quiero que vayas a la página de Bad19 Y escojas algún producto y vengas a comentarme Mira Falcón y me gustó esto Vi en la página esto, ¿qué es lo que hace? Y si lo pido, ¿qué tal va? Le digo, ¿saben qué? La gente quiere ver esto en mi canal, quiere ver esto, por favor Solo les puedo decir que entre las cosas que venden ahí Hay un protector de bananas Y al final te dejo una miniatura Así ya puedes picarle con tu teléfono Así, ah, así Ah, mira otro video Le picas ahí Un video de mi segundo canal Donde te enseño cómo facilitarte la vida Para bajar aplicaciones Que no encuentras en los lugares Donde normalmente bajas tus aplicaciones Ve a la página, ve al segundo canal Ahí te dejo el link O en la descripción estará toda la información Seguime en Twitter, en el Instagram Las historias Y ya Que el WhatsApp ya también se volvió de historias Yo soy Falcone Bye El es el Ray Random Oh, oh, oh Bye 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 Bye